oye un mensaje para todos esos chismosos y todos esos chismosos sabes que cágate en tu madre cágese en su madre deja estar pendiente la vida de otro a nadie le importa tu opinión cágate en tu madre lindo día aquí está aquí obligado a poner a ring rover aquí ¡Felicidades! Un teléfono nuevo y si yo te hago lo que siempre... Baby, a la verdadera vuelta. ¿Me está entendiendo lo que te estamos queriendo decir? ¡Ahora mismo! ¡No estamos, gente! ¡No! ¡Siga bollando! Aquí está... Se la lleva, está desacatado el hombre comprando. ¡Rompió a todos los... ¡Uuuu! ¡Sala mía! Tengo unos critas en lujutín azul que no me los puedo esto. Echala para atrás, por favor, para verlo. Sokay Blanco, con un pantalón blanco. Pantalón blanco. ¡Salud, Bryan! ¡Salud! ¡Pap! Estamos activos en PR, oíde, en el molde, a tambor. Ya tú sabes. Estamos aquí, la Versace rompiéndola, desbaratándola. Oye, Bryan. Con Andrea. Bryan. Con Andrea. Con Andrea. Así que... Vamos a ir esperando que lo filmes. Vamos a ir con esto. Filma Bryan. 8,000 dólares. ¡Wow! Y ahí Bryan, que tú estás dando... Espera, dime. Estamos aquí filmando autógrafos, oíde. De la Versace. Jajaja A ver Bryan, baby. Baby... Ya te vio la cámara. ... Oh pura... pero baby Anuel salió pero salió para la casita está en work release you feel me pero lo dejan tener el teléfono puede salir para la calle lo único que tiene que dormir en la prisión tú sabes, él puede salir a buscar trabajo, puede trabajar, puede hacer puede hacer lo que él quiera pero tiene que dormir, tiene que ir para atrás para la prisión y dormir en la prisión ¿me entienden? en sí, ya él está afuera pero no afuera afuera completo, pero está afuera y eso es en verdad lo único que necesitábamos que él pueda hacer su música y que pueda ver su hijo se le está acabando el abuso a esta gente puñeta en verdad Pablo Anuel creciendo papi sin su padre igual que mi hijo mira ahí me ve el 20 yo también voy a estar en el centro comunal de todas estas lo intocable, lo iluminati ahorita le regasta la muerte necesitas promoción te estaremos dejando un número en pantalla y nuestras redes sociales para que te comuniques con nosotros no olvides suscribirte al canal darle me gusta a este video y dejar un comentario esto es Frecura Musical TV B